Hola, bienvenidos a Innovación en 5, yo soy Cris Prats y esta es nuestra sección de Mujeres Emprendedoras. Estamos aquí con Gaby Acosta de Va de Blanco. Gaby, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias a Lenovo Teambook por patrocinar este programa. Estamos aquí en Victoria 147, la primera academia de negocios para mujeres emprendedoras. ¿Cómo te has sentido aquí? ¿Cómo ha sido tu historia? Cuéntanos, por favor. Muy bien, la verdad es que es una casa que me ha apoyado muchísimo, me está dando todas las bases que un emprendedor necesita al principio. Sientes que todo el mundo se te viene encima, tienes muchísimos estímulos de todos lados y tener una guía con toda la experiencia, como son todos los fellows que trabajan aquí en Victoria, la verdad es que te da mucho apoyo y te sientes súper resguardado de que vas bien y te van llevando y guiando para seguir creciendo. Oye, Gaby, ¿y en qué momento decidiste emprender? Pues hace un año yo me comprometí y entonces empecé en toda la búsqueda del vestido, que era una de las partes de la boda que más me emocionaba y me topé con una realidad que no pensé que existiera, que era como todos estos diseños un poco antiguos o muy clásicos o muy conservadores o a lo mejor otras propuestas que sí existían pero ya estaban muy vistas y de repente surgió el tengo que hacer algo, aquí hay un nicho importante para alguien que busca creatividad y pues decidí unirme con mi hermano que somos socios y dijimos vamos con todo, queríamos hacer algo y fue que empezamos a crear Bade Blanco. Y entonces Bade Blanco lleva cuántos años en el mercado? Pues llevamos poco, de hecho todavía no llevamos ni un año. Ah, buenísimo, ok, excelente. Pero ha sido un crecimiento muy rápido, estamos súper contentos con toda la respuesta de las novias. Al final estamos proponiendo vestidos que son únicos, con vestidos que marcan tendencias, que no se ven aquí en México y eso pues está siendo muy bueno, la gente lo está recomendando y sobre todo las novias pasan como una muy buena experiencia y que es lo que más nos importa. Oye Gaby, por favor pláticanos, ¿cuál consideras que es el valor agregado de tu marca? Pues el valor agregado definitivamente es todos estos vestidos originales que traen estos diseños únicos. En redes sociales ahorita de repente te juega a favor y en contra que es ver muchísimas, infinidades de diseños y a la hora que lo aterrizas en el mercado mexicano no hay tantas opciones de conseguir. Entonces nosotros justo ofrecemos estos diseños que son de la India, Rumania, Bélgica, Portugal, Estados Unidos, Australia y son diseñadores que tienen propuestas diferentes en toques de colores, en telas, en hilos bordados con cobre y bueno pues son totalmente para una novia que busca algo original, alguien que está muy en tendencia con la moda y alguien que tiene este toque de rebeldía de quiero irme no con lo clásico sino con algo que vaya con su personalidad fuerte. Oye Gaby, ¿cuál crees que va a ser el mayor reto para posicionar tu marca en este mercado tan competido de los vestidos de novia? Yo creo, número uno, el que cada vez más gente sepa que existimos, llevamos poco, hemos tenido muy buena respuesta por las mismas novias que van, recomiendan porque pasan una buena experiencia, comprueban que los vestidos tienen este toque diferente pero definitivamente es que nos podamos posicionar a nivel nacional completo, no que se quede en la Ciudad de México y en un futuro internacional. ¿Qué estrategias de penetración de mercado y de canales de ventas tienes pensados? Canales de venta por ahorita tenemos la tienda física, estamos en la Roma, Chihuahua 221, aquí en la Ciudad de México y pues la estrategia es tener en un futuro más tiendas, más puntos de venta dentro de la república y también nos queremos ir al mercado latinoamericano. Excelente, buenísimo Gaby. Oye y ¿qué consejo le podrías dar a las mujeres y a los hombres que están emprendiendo en México y en el mundo? Que se avienten, o sea no hay de otra, nunca va a haber el tiempo perfecto para hacerlo, siempre vas a decir me falta tiempo, quiero llegar a esto, cuando tenga ahorrado esto y nunca va a ser suficiente, entonces es aventarte si ya tienes la espina es porque ahí está y es quitarte el miedo y hacerlo. ¿Ya te habías visto como emprendedora antes o es algo reciente o es algo que siempre has traído? Es definitivamente reciente, pero siempre estuve por mis trabajos donde estaba antes en contacto con mucho el mundo de emprendimiento y cuando los veía, o sea yo en vez de admirar hasta la parte de los directivos de las grandes empresas donde estaba yo siempre volteaba y me llamaba mucho la atención los emprendedores, decía wow, cómo lo hacen, qué valor, ojalá algún día o sea siempre tuve esa espinita y hasta que dije es mi momento, hay que aventarse. Muchísimas gracias Gaby, estamos seguros que vas a tener muchísimo éxito y que sigas inspirando a muchas mujeres más, esto fue Innovación en 5. Muchas gracias por la invitación y por favor síganos todos en nuestras redes, arroba va de blanco m.